esta pista. Hace 15 días que la tienen en su poder. La información que te vamos a brindar ahora surge de una investigación extraoficial o extraoficial, perdón, que ya llegó a la justicia federal. Como así llegaron también los entrecruzamientos de llamados que comprobarían la relación entre algunos de los que estaban ahí en el almuerzo y la banda narco de Cabeza López. La información que nosotros tenemos es la siguiente. Una vez raptado el OAN, habría sido trasladado por la ruta 12 hasta Goya. Vayamos con el mapa, por favor. Recordemos, por si hace falta decirlo, se entera tarde el comisario que estaba durmiendo una siesta, que después por ahí no era la siesta, que alguien le saca una foto comiendo un asado en el día de San Antonio de Padua, un desembarco tardío, un incendio que distrae algunos recursos, por además de los bomberos que de la policía. Cuestión que en el mientras tanto, y aún después, tomando intervención, el comisario Maciel no se cerró ninguna ruta. Con lo cual, vamos siguiendo el relato que nos trae Pablo Ponzones, pero cuando por la ruta 12 se lo llevan casi a la vista de todo el mundo, según esta investigación, hacia Goya, nadie controlaba nada, nadie paraba un auto. Pararon un mes después en la Patagonia, se pusieron a buscar en los baules de los autos, pero ese día ahí, nadie. Esta es la zona de Naranjal de donde sustrajeron al nene, de 5 años. La zona del paraje Algarrobal. El Lobito Azul es la casa de la abuela Catalina. Exactamente. Por acá está el Naranjal, mientras se mueve y persiguió la imagen. Ahí está. Y nos vamos a ir a la ruta 12, desde donde habrían llevado al chico, por lo menos a través de esta pista en la que te estamos contando, información que ya tiene la justicia. Seguimos en el mapa y llegamos acá a la ruta 12. Con lo mérito y todo. Ahí está. A través de la ruta 12... Perdón, ruta 12, donde en algún momento el echado burlando daba cuenta de que tal vez si hubo una maniobra de sustracción pudo haber sido a través de un campo que venía para el lado de la ruta 12. Recorremos la ruta 12. Seguimos recorriendo la ruta 12 porque este es el camino que habrían hecho las personas que se llevaron a LOAN y que podrían tener vínculo, por lo menos con la información que nosotros tenemos, con la organización que había sido desmantelada el día anterior, el día 12 de junio. Y seguimos por la ruta 12, pasamos por la estancia La Perla, pasamos por María Itatí y hasta llegar a Goya. Acá pararon con LOAN esta organización a la que le fue entregado el chico y se lo llevó hasta aquí. ¿Para qué después hicieron con el chico? Lo trasladan a la Isla de la Dama, que te habíamos comentado ya hace algunos días. Es un lugar que sirve para cuestiones turísticas, pero también donde hay cierto malandraje, a veces incluso se ocultan cargamentos, lo levantan y después lo llevan a través, por supuesto, del río Paraná. Mucho movimiento, mucho movimiento, en algunas épocas del año más que en otros, con algunos climas más que en otros. Por ejemplo, cuando se hace la fiesta nacional del Surubí, por allí está desbordado y atestado de gente, pero con la excusa también del movimiento turístico, hay también mucho movimiento que está motivado por otras razones. Por ahí te van con una cañita a pescar y te vuelven con la valijita igual de vacía de peces o de pescados que como llegaron. ¿Qué pasó acá, donde estaban enfriando al nene? Enfriando significa lo tienen ahí, está vivo, lo sacan del lugar donde lo puedan encontrar rápidamente. A veces estamos esperando en un lugar algunas horas a ver qué tanto rebota y para dónde se está movilizando también la policía, la búsqueda y demás. Es muy habitual que cuando había secuestros extorsivos o hay otros de otras características, se buscan lugares, escalas de enfriamiento. Claro, la isla de la dama era un lugar de enfriamiento en principio. Esto es lo que nos dicen. Muy cercano, perdón, muy cercano a una ruta 12 de agua. Sí, al río, claramente. ¿Qué pasa en este lugar? Ustedes recuerdan que nosotros les contamos que hubo un atestigo cuya identidad está reservada que empezó a comentarle a la familia de Logan y luego en la justicia el 27 de julio que el nene había sido trasladado a este lugar. ¿Qué pasa? Esta información ya la tenían la organización porque esto empezó a correr como reguero de pólvora y entonces ¿qué se les ocurrió? Sacar al nene de la isla de la dama y volverlo a trasladar a Goya. Lo volvieron y lo regresaron a Goya. Y hay dos lugares posibles. Información, les insisto, que no es una cosa que se nos ocurre a nosotros. Es información que está en manos de la jueza federal desde hace 13, 14 días. Resulta, Bobby, que acá hay dos lugares posibles. Hay un aguantadero que ya te mostramos, en algún momento te vamos a mostrar la imagen. Es una casa con piedras a la vista que está justo a la vera también de la zona de la Ruta 12. Es un aguantadero donde guardaban sustancias, donde la organización guardaba sustancias. Ahí la está viendo. Una de las veces que fue preso López, incluso, fue detenido en ese lugar. En ese lugar, una de las veces fue detenido. Después tenemos una imagen desde arriba, allí justo frente a la Ruta 12. Es esta la imagen. En donde, fíjate vos, justo la coincidencia de la escuela llamada Maidana, que es la organización también que está en la 9 de julio vinculada también al Clan López. Esta es la zona en donde nos aseguran podrían haber tenido cautivo también al nene. Hay, fíjate, tenés la de los círculos, Juli, porque lo preparamos esto para que ustedes puedan entender. Bien. Bien, acá está. Acá está. Bien. La casa, yo lo tengo circulado esto. Tenés dos lugares. Tenés este lugar, que está acá. Es un vivero. ¿Saben de quién? De una familia importante de la zona llamada Villa Fanie. Esos campos también son parte de la propiedad de Villa Fanie. Increíblemente, fíjate vos, ¿ustedes se acuerdan que llegó una palmera a casa de gobierno en la época de Macri o no lo tienen esto? ¿Para el patio de las palmeras? Para el patio de las palmeras. Bueno. ¿Será ahí? En época de Macri, mandan una palmera para Olivos. Mándan una palmera para Olivos. ¿De dónde sale la palmera? De este lugar. ¿Ah? De este lugar. En el contexto de puesta a valor y remodelación cuando llega Macri a la Quinta de Olivos. Exactamente. Juliana Aguada. Este es otro, otra de las posiciones marcadas por la fuente a la justicia. Es donde López Cambailo, como le llaman, fue preso en algún momento en este lugar. Por eso estos puntos son de especial interés advirtiendo que el recorrido que pudo haber hecho el nene una vez secuestrado haya sido el que va reconstruyendo a los testigos y también la investigación extrajudicial. Mientras tanto, aparece en las últimas horas lo que te contábamos recién, que es el cruce de llamados que vincula a la gente que está en el almuerzo con parte de la organización. Parte de la organización que también tiene vínculos con otro sector de la familia Peña en diferentes situaciones que también debieran ser investigadas. A ver, yo te digo esto, Pablo, porque de mínima, de mínima, tu información es muy precisa y ahí completamos con este triángulo, pero de mínima, aun si no fuera con el grado de certeza que vos la tenés, aun cuando fuera una línea de investigación más, en una causa donde la jueza nos pide paciencia pero hace rato no sabemos que haya ningún allanamiento, ningún rastrillaje, ninguna búsqueda. ¿Lo estarán haciendo en secreto, Bobby, no nos enteramos? Bueno, ojalá, ojalá. O la otra es, ¿no amerita? ¿No amerita? Por lo menos, agotarla. Pero mira lo que digo, ¿eh? De mínima, tu información es muy precisa y certera. Pero si aún así no fuera, ¿no amerita? Por lo menos, ir a chequearlos, ir a este lugar, recorrerlos, o están en la causa y nadie la valora esto. A ver, Hugo, y Claudio, y seguimos, y vamos a avanzar más. Preparemos el audio del hermano de López confirmando lo que te estamos diciendo. Dale. No deja de ser una más de todas las demoras o cosas que no se hicieron. Esto no es novedad. Hace un ratito dijiste, Pablo, hace 15 días que la justicia tiene esto en su poder y no se investigó. Es algo más. Es una más de tantas. Es una más de por qué no viene Camila a declarar. Es una más de por qué no va a declarar este... Codazzi y que le dicen presenta un escrito. Es una más de por qué se tardaron nueve días en secuestrar los teléfonos celulares. Es una más de todas. Ahora una nueva no está burlando en la causa. Molestaba burlando en la causa. Tuvo presión externa para que para que la familia lo eche. Le dijeron le dijeron a él que se vaya y él no daba brazos a torcer y se quedaba. Por eso es que fueron por el lado de la familia para que lo enche. Está en vilo el país con este tema. Como dijo Claudio burlando era el parlante de la sociedad y ahora no está. Entonces la pregunta es ¿qué estamos esperando para seguir investigando? Los medios se fueron de 9 de julio. Los medios no están. ¿Están dejando el terreno libre ahora? Es grave para la causa. Hasta los demás abogados están preocupados. Hasta Hanson que tiene otros intereses dice estoy preocupado de que se haya ido burlando. Que lo hayan echado porque no se fue lo echaron. Fernando burlando es uno de los motores de la causa también porque no solo investiga la justicia también investiga la parte. Investiga Marcelo Hanson investiga Mónica Chiribín que ha hecho incluso ha podido hablar y tratar de sacar algo de luz respecto a la cuestión de la odelina. Pero ¿qué nos dice Hanson? Hay que leerlo entre líneas porque va a decir che pero representa otros intereses hasta por ahí la querella te puede pedir medidas que son en contra pero tiene espalda burlando burlando tiene espalda muchachos entonces afuera de la causa ya hay una visibilidad que se pierde y hay cosas que pueden ocurrir mirá si con los medios presentes y con burlando ahí ocurrían cosas o no se hacían cosas mirá ahora si no para estar preocupado. Coincido con Hugo que los argentinos están en vilo estamos en vilo ante esta situación este terremoto en la causa y no sabemos un poco para dónde disparar porque entonces ¿qué nos queda? Che ahí ya no hay más trata ya no hay más narcos ahora hay otro accidente entonces tiene que aparecer un nene muerto ¿qué pasa con cómo impacta esto en la opinión pública Claudio? Están bajando el precio de la causa están bajando el volumen de la causa al sacar al parlante que era burlando han bajado el volumen para que la causa se extinga y se muera en silencio quiero decir dos cosas entiendo por qué un poco lo que decía Bobby ¿por qué están preocupados los demás abogados? porque la pregunta es lógica si lo tocan a burlando ¿qué nos queda a nosotros? si a burlando el parlante de un país lo dan de baja hundido tocado y hundido ¿qué nos queda? ¿qué le queda al resto de los abogados? y en segundo lugar estaba recién repasando las redes la gente está indignada está prendida a fuego ¿por qué? porque voy a decir algo que va a sonar raro ahora pero cuando pase el tiempo vamos a volver a este tape sacarlo a Fernando se han pegado un tiro en el pie lo que lo han sacado se han pegado un tiro en el pie porque han corrido han corrido el telón han quedado tan expuestos ha quedado tan expuesto lo burdo de la maniobra que evidentemente la gente que está enardecida la gente está prendida a fuego en las redes ¿por qué? porque sienten un nivel de indignación y de absoluta impunidad como yo nunca antes había visto y quiero decir algo acá mismo yo muchas veces por ahí hasta he criticado al doctor Burlando no somos sus exégetas ni sus representantes ni sus voceros ya está ya habló y dijo y prendió cartucho y dijo todo lo que tenía que decir con el estilo Burlando de manera muy visceral y hasta utilizando algún improperio en algún caso de lo enojado vamos a decirlo en el barrio de lo caliente que está ahora Burlando no cobró un peso no sacó un mango y hasta hoy desplazado de la causa sigue ofreciendo guita porque dice si alguien me trae a Loan que es lo único que a mí me interesa yo sigo cumpliendo mi compromiso de poner la guita 50 millones de dólares yo sigo poniendo la tarasca si me traen a Loan que me lo traigan bien como se lo llevaron con vida yo sigo manteniendo mi compromiso de poner plata aquella gratificación mal llamada recompensa que ofreció la sigue sosteniendo a ver que 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 que